Vamos a adoptar una postura cómoda, una postura firme, con estabilidad, pero que sea cómoda para ti. Quiero que inhales y sientas la inhalación y que exhales y sueltes, suelta, todo. Siéntete en este espacio porque estás en este espacio y siéntete en este momento de tu vida, yo estoy en este lugar y en este momento consciente de mi cuerpo, consciente de que el cuerpo está quieto, pero hay una vida adentro. Hay una conciencia, hay una presencia en mí, que presencia todo. ¿Cuántas cosas he presenciado? ¿Qué estoy presenciando ahora? ¿Y qué quedará para presenciar en el futuro? Esa presencia en mí es una línea continua, pura, inmaculada. Hay algo en mí pero que no es diferente de mí, porque yo soy ese algo. Yo puedo sentirme a mí mismo. Yo puedo sentir la vida sagrada en mi interior. Aquella presencia que nunca ha sido tocada ni afectada. Todo lo que ocurre está ocurriendo en mi interior. Presencia mi cuerpo y su estado. Presencia mi cuerpo y su estado. Presencia mi cuerpo y su estado. Sus movimientos biológicos internos. Presencia mi cuerpo y su estado. Circulación. Transmisión. Digestión. Temperatura. Todo está ocurriendo en mi presencia. Mi mente y su estado. Yo no estoy juzgando cómo está mi mente. Yo simplemente estoy presenciando cómo está mi mente. Y ahí soy libre. Y ahí soy libre. Todas las cosas que hay en mi habitación están en mi presencia. Puedo sentir todo lo que hay en mi habitación a la vez en mi presencia. En mi presencia están los ritmos de la naturaleza también. En mi presencia sale el sol, llega la noche, cambia la temperatura. Los ríos se mueven, los mares, los volcanes. Todo está ocurriendo en el campo de mi consciencia. Todo el movimiento de la sociedad, de las gentes, los animales, los coches, las motos. Todo se está moviendo en mi presencia. 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 Absolutamente todo está ocurriendo en mí El surgir de las cosas De las nuevas criaturas Los nuevos humanos El deterioro de las cosas Y por supuesto también la partida De los seres vivos Todo Nacimiento y muerte Creación y destrucción Ocurren en mi presencia No hay nada que se pueda escapar Porque yo lo abarco todo Yo lo impregno todo No hay nada que se pueda escapar No hay nada que se pueda escapar No hay nada que se pueda escapar Todo es una extensión de mí Y todo no es en realidad sino yo Todo está hecho de mí Lo que aparentemente es diferente Personal Individual No es sino La única masa de conciencia De presencia Y cualquier pensamiento o sentimiento Que aparezca ahora Eso está siendo presenciado Por mí Yo no soy ese pensamiento o esa emoción Yo soy de lo que está hecho Ese pensamiento y esa emoción No soy la forma que toma Soy la esencia Y en la esencia que soy Cualquier pensamiento o sentimiento Puede brotar Puede brotar Puede brotar Y sea lo que sea Que aparezca en el espacio De mi conciencia Yo siempre seguiré reinando Como la gran presencia que soy Y sea lo que sea Que venga en el futuro Lo hará En mi presencia Porque todo está en mí Y todo ocurre en mí Y todo ocurre en mí Vamos al último Vamos al último Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!